Cuando estás aprendiendo a hacer algo por primera vez, a conducir por ejemplo, o a nadar, a tocar un instrumento musical, al principio eres muy consciente de que cada uno de los movimientos, de cada cosa que haces, cometes errores pero sigues adelante, corriges los errores y continúas hasta dominar lo que has empezado a aprender, después ya no tienes que pensar cada movimiento, lo haces automáticamente, te dejas llevar y lo disfrutas porque ya no te supone ningún esfuerzo, así también con esta vida espiritual, a medida que forma parte de ti, ya no necesitas recordarte que has de darte cuenta conscientemente de mí y de mi divina presencia, porque eres consciente de ella, ya no has de sintonizarle porque ya estás en sintonía, te resulta tan natural como la propia respiración, en ese estado tú sabes que yo estoy en ti y que tú estás en mí y que somos uno, yo soy el ángel de la armonía, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.